¿Qué va a jodos? Este te va a pararme a apuñalar a Cholo, tío. ¡Este te ama! ¡Este te va a pararme a apuñalar a Cholo! ¡Yo lo amo! ¡Yo lo amo! ¡Este rile te ama! ¿Por qué me miras así? ¡No te acerques! ¡Grrrrrr! ¿Por qué me haces esto, Nasha? ¡Ahora! ¿Por qué do women only like jerks y treat them like shit? ¿Por qué solo los hombres quieren los bimboes que salgan a ellos? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Nanita, ¿sí? ¡Dale, ya! ¡Bueno, grupo! ¡Pah, pa, pa! ¡Por la Santa Orden! ¡Ayyy! ¡Dipitula! ¡Ay! ¡Estoy hecho mierda! ¡No vuelvo a tomar más de esta, weá! ¡Eh! ¡Ya! ¿Ok? Bueno, por fin, vamos Mis grandes felicitaciones A Gregorio Reyes Reyes, 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 reyes Por craquear y piratear El Warcraft 3 Para jugar al Dota Mis grandes felicitaciones Para que tu juegues Dota con Chetimapé